Esta mañana, esta mañana, me estaba preguntando qué pasaba, qué pasaba ahí. Esta mañana, tuve la oportunidad de conversar, lamento que fue muy breve la conversación, por razones de tiempo, con dos profesionales. Una de ellas, ustedes la han visto muchas veces, que es la doctora Karen Tamariz, que es farmacéutica clínica. Y a la doctora Herrera, que es farmacéutica clínica, pero además está especializada en toxicología. Ella imparte esa docencia. Me decía, en el país no hay un centro de toxicología. O sea, aquí se tratan las intoxicaciones como enfermedades comunes. En muchos países hay un centro especializado, usted tiene toxicólogos, gente que está especializada en eso, que inmediatamente ven a una persona y dicen, bueno, parece que me hizo daño la comida. ¿Fue el pescado? ¿Fue la leche? ¿Fue el arroz? ¿O fue un veneno de este tipo? Tienen como los elementos. Aquí no se tiene eso, se va a los hospitales, hay gente que llega a fallecer y a veces igual ni nos enteramos. Aquí tenemos niños que cada cierto tiempo, cada dos meses, se intoxican en las escuelas de San Francisco de Macorís porque alguien regó el arroz de un tóxico. Me dijo una especialista, lave el arroz. Antes se decía que el arroz usted se lo comía sin lavar, que era mejor por los nutrientes. Dice, ahora, bueno, pero si están bañando el arroz con esto, dígame, lave el arroz. Gente que cogía la piña y pela la piña, la cáscara de piña, de que voy a hacer un perapiña, dice la gente aquí. Eso, todo eso tóxico, ustedes no saben, no te coman ninguna cáscara de piña, que no saben, a menos que tú tengas garantía. Porque eso es, echándolo a lo loco, aquí fuera del país hemos tenido problemas de este tipo. Entonces, República Dominicana tiene que regular. Es una verdadera tragedia que una joven madre con su bebé haya muerto por una cosa así. Pero eso tiene un precedente. Eso tiene muchas noticias que llegaron antes, dando una voz de alerta. Y debo decir que la Fiscalía del Distrito Nacional ha abierto una investigación sobre este tema, lo he confirmado hace unos momentos, no hay nadie arrestado todavía, pero hay una investigación en marcha. Quiero recordar lo que pasó con las abejas y lo que decíamos aquí hace exactamente un año, señor director. Yo quiero comenzar con un detalle, que es un detalle, digamos, frente a los demás temas que tenemos, muy puntual. Durante mucho tiempo aquí en este programa he recibido varias veces este mismo tipo de denuncias. Me la comparten campesinos, ayer me llegaba esta denuncia de la muerte de abejas masivas en colmenas, generalmente vinculada a lo mismo, al uso de pesticidas en el entorno. Las abejas, como las mariposas, son como un termómetro para la naturaleza. Allí donde el ambiente está sano, saludable, están las mariposas. Allí donde el ambiente está sano, saludable, están las abejas. Las abejas es como el aviso. Usted ve abejas muriéndose en su entorno, algo pasa. La gente sigue de pie, evidentemente, pero nos estamos envenenando poquito a poquito. ¿Qué tipo de pesticidas, qué es lo que se puede llegar a usar para que pase lo que le ocurrió a este apicultor? Bueno, yo le agradezco a las personas que me mandaron el video, lo voy a compartir brevemente, pero sí como un llamado de atención porque es una manera, me dieron, esto es en ASUA, una manera de nosotros poder medir la salud medioambiental. Vean ustedes lo que les pasó. Las abejas. Están muertos por aquí. Vean cómo están. Vean cómo están, está aquí. Llega para allá, vamos allí a aquella, para que usted vea cómo está eso. Bien, ustedes están bravos, por lo menos yo que los tengo así. Eso, los, el mismo veneno, las pones agresivas. Estamos aquí en el apiario de la ciudad de Chubia, aquí en la zona de los toros. Una cantidad de abejas muertas, por menos listas ya. Usada por, supongo, por la aplicación de un producto que aplicaron en Nucandulia. Es el cultivo que tengo más cercano, con posibilidad de haberle aplicado productos de aumento tóxico. Esa es la variedad. Mira, muertos, todo adentro, piqueros. Así que están toditos. Esa es 60 culmena muertos. Mira, no tiene nada adentro. Hace rato que se nos estaba avisando. Ustedes vieron las abejas. Y dicen, bueno, esas son abejas de posicultores allá en Asua, en un campo de Asua. En los campos de nuestro país se mueren las abejas. Se mueren las abejas por el uso indiscriminado de fertilizantes, sin ninguna contemplación. En los campos de nuestro país y en San Francisco de Macorís se intoxican nuestros niños en las escuelas por el uso indiscriminado de plaguicidas y demás, sin ninguna norma. Hay normas, pero no se cumplen. Nosotros tenemos productos agrícolas que fueron rechazados hace unos años en la Unión Europea porque iban cargados de plaguicidas. Esta costumbre de la gente de decidir y comprar plaguicidas peligrosos, en el caso del que se utilizó en el sector Piantini de Santo Domingo, tengo entendido que establecía claramente que no tiene antídoto. No había antídoto posible. No hay un centro de toxicología. Entonces, esto es un llamado a todos porque a veces vemos estas noticias y decimos, pensamos que no tiene nada que ver lo que le pase a un hombre que tiene abejas en un campo. Pues ese es un aviso de que nuestro medio ambiente lo estamos lastimando. Hay que regularlo. Hoy he recibido varias normativas. También recibí una norma interna del gobierno. El gobierno utiliza muchísimas plaguicidas y demás. Le voy a decir mañana cuáles son las instituciones, cuántos millones se gastó el gobierno en plaguicidas y cómo lo están normando. Y cómo lo está haciendo. Y las 10 empresas que más contratos tienen y las 10 empresas que más dinero reciben, que no son necesariamente las mismas. Así que mañana hablamos de este negocio. Lamento muchísimo lo que vivió esa familia. Y si lo cuento hoy es para que esto no vuelva a pasar. Debe servir de lección de que desde las abejas hasta los seres humanos tenemos que trabajar por un medio ambiente más seguro. Este tema solo lo tiene bajo su dirección el Ministerio de Agricultura en este momento. Medio ambiente apenas pasa. Pero creo que hay que revisar la ley y hacer lo posible porque esto se regule más eficientemente. Hacemos una pausa, señor director. Es la última y estoy regresando de una vez. Gracias por ver el video.